Llevo como árbol ojito prendido dentro de mi corazón una pena Porque te fuiste ingratamente digno y era mi vida tan serena Condenaste hacia el dolor Nunca podré arrancar del pecho Nunca era perfecto pulsarte guiando Por todo el mal que me has hecho Con el alma agonizante sin fe, sin miedo, ni amor No sé por qué te alejaste de mí Si te adoré con ferviente pasión No sé por qué me engañabas así Sin demostrar tu desamor Pudú con querer Era un hombre feliz Y nunca pensé que tardé en pasión Era un puñal que me habría de abrir esta herida en mi corazón Llevo como árbol ojito prendido dentro de mi corazón Llevo como árbol ojito prendido dentro de mi corazón Llevo como árbol ojito prendido dentro de mi corazón Llevo como árbol ojito prendido dentro de mi corazón Te has hecho con el alma ahonizante sin fuego, sin miedo, ni amor ¡Gracias!